se entregó a las autoridades el sospechoso de haberle quitado la vida a turista en isla verde el hombre identificado como carlos aníbal rosado martínez el sospechoso de haberle quitado la vida al turista tommy grace en la playa de isla verde la noche del pasado sábado fue puesto bajo arresto esta mañana por agentes de la policía familiares de rosado martínez estaban pidiendo dinero a través de las redes sociales para contratar abogados y negociar la entrega a la policía la familia del sospechoso buscaban reunir aproximadamente 30 mil dólares contra el sospechoso pesa una orden de arresto confianza de un millón cuatrocientos mil dólares luego de que fuera acusado en ausencia por cargos de asesinato en primer grado tentativa de asesinato y violaciones a la ley de armas por disparar ilegalmente un arma de fuego para la cual no poseía licencia el crimen que se le imputa ocurrió la noche del sábado cerca del negocio casa cuba en isla verde tras un altercado entre el sospechoso y un grupo de turistas grace quien residía en maryland perdió la vida a consecuencia de las heridas de bala mientras que su padrastro y un tío resultaron heridos según la investigación de la gente edgar ribot ruiz del cuerpo de investigaciones criminales de la policía surgió una disputa entre el imputado y los turistas rosado martínez les disparó a las víctimas con un arma que portaba ilegalmente durante el incidente fatal perdió la vida el menor de 17 años mientras su padrastro y su tío tuvieron que ser trasladados a una institución hospitalaria por heridas de gravedad menor de 7 años de familia boricua perdió la vida en tiroteo en tampa durante celebración del 4 de julio el menor fue identificado por familiares en las redes sociales como gisian torres garcía agentes respondieron alrededor de las nueve de la noche al incidente que ocurrió cerca de una rampa de botes según informó el jefe de la policía de tampa calvin johnson se trató de una pelea entre dos grupos por unos jetskis que acabó con disparos cuando comenzó el tiroteo el abuelo del menor lo agarró y lo metió en una guagua una ráfaga de disparos alcanzó el vehículo hiriendo al menor en la cabeza y al abuelo en una mano el menor perdió la vida en un hospital mientras que su abuelo está a salvo pues sólo recibió un disparo en una mano él o los sospechosos del crimen aún son buscados por las autoridades mientras que las autoridades investigan los hechos en que le quitaron la vida a un joven en monasillos las autoridades encontraron el cuerpo de un hombre de entre 25 a 30 años de edad que presentaba varios impactos de bala el callejón bulón en monasillo san juan según informó el negociado de la policía de puerto rico el hallazgo se produjo luego de que fueron alertados por ciudadanos de una actividad sospechosa en el lugar personal del instituto de ciencias forenses y la división de homicidios del cuerpo de investigaciones criminales c y c de san juan trabajan en la escena investigando los hechos las autoridades radicarán cargos contra el conductor que impactó fatalmente a mujer en hormigueros agentes de la policía ocuparon un arma de fuego alterada y municiones al conductor que arrolló fatalmente a una madre de 68 años en hormigueros según la investigación policíaca densel jeremy irisarri nieves de 20 años conducía a sobre 100 millas por hora con licencia de aprendizaje y marbete vencido cuando impactó a olga padilla montalvo provocando que perdiera la vida en la intersección de la carretera número 2 con la 343 dentro del carro del conductor agentes ocuparon un arma de fuego ilegal con piezas de fabricación casera varios cargadores y 32 municiones calibre 9 milímetros según informó el teniente walberto cruzaviles director de tránsito de la zona policíaca de mayagüez el sospechoso recibe atención médica en el centro médico de mayagüez y permanecerá detenido para la eventual radicación de cargos tras consultar con la fiscalía el choque se registró a la 1 20 de la madrugada de ayer padilla montalvo había llegado al lugar luego de que su hija quien salía de su turno como enfermera en el centro médico de mayagüez tuviera un accidente leve fue entonces cuando el conductor a exceso de velocidad impacta a una ambulancia en el lugar sale de la vía hacia un área verde y allí impacta a padilla montalvo y a otra persona el padre del joven llegó hoy al hospital donde custodiaban al joven y alegó que el arma de fuego que se ocupó dentro del vehículo realmente le pertenecía a él y no a su hijo la policía sometió al padre de irisarri nieves identificado como iluminado irisarri a un proceso de entrevistas para corroborar la versión que éste brindaba sobre los hechos fueron radicados cargos contra el sospechoso de robarse hasta los raspa y gana de colmado en ceiba cargos criminales fueron radicados en la tarde de ayer martes contra un individuo sospechoso de cometer un escalamiento en un colmado localizado en la avenida lauro piñero en el municipio de ceiba según la investigación de la policía en horas de la madrugada de ayer richard gonzález viera de 40 años forzó una plancha de zinc logrando acceso al interior del negocio apropiándose ilegalmente de múltiples bebidas alcohólicas cajas de cigarrillos boletos de raspa y gana y dinero en efectivo de la caja registradora también les causó daños a dos cámaras de seguridad del negocio el caso fue consultado con el fiscal félix sánchez quien radicó cargos por los delitos de escalamiento agravado y daños el juez orlando puldón gómez del tribunal de fajardo luego de escuchar las pruebas presentadas encontró causa para arresto contra gonzález viera fijando una fianza de 30 mil dólares la cual el imputado no pudo prestar siendo ingresado en la cárcel regional de bayamón hurtan 60 mil dólares en joyería y dinero en efectivo de una casa en sidra la policía reportó el hurto de unos 60 mil dólares en joyas y dinero efectivo de una residencia ubicada en la carretera pr 172 en el barrio río abajo en sidra según un reporte de la policía el perjudicado informó que una persona rompió una ventana de cristal para entrar a la casa y se apropió de múltiples prendas de joyería valoradas en 40 mil dólares y de unos 20 mil dólares en efectivo el caso fue referido a la división de delitos contra la propiedad del cuerpo de investigaciones criminales del área de caguas las autoridades solicitan la ayuda ciudadana para localizar a una mujer desaparecida en camuí el agente osvaldo acevedo soto adscrito a la división de delitos contra la propiedad del cuerpo de investigaciones criminales cic del área de arecibo solicitó la cooperación ciudadana para dar con el paradero de cheila serrano franqui de 38 años y residente en camuí quien fue reportada como desaparecida por su pareja serrano franqui fue vista por última vez en horas de la tarde del pasado 27 de junio y desde entonces se desconoce de su paradero la mujer fue descrita como de tez blanca de cinco pies y tres pulgadas de estatura de unas 135 libras de peso ojos color marrón y cabello negro